Con 20 años transcurridos desde su primera edición en 1992 y más de 24.000 ejemplares vendidos, el libro Hacienda Pública del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, llegó a su novena edición, donde se puede encontrar en el capítulo primero los grandes objetivos que buscan las finanzas públicas. En su siguiente capítulo se desarrolla el tema de gasto público, el cual en los últimos años ha tomado gran preponderancia en los estudios hacendísticos. Los énfasis en las finanzas públicas van cambiando, lo mencionaba también Juan Carlos Echeverria. Yo incluyo ahí en el libro un cuadrito en donde comparo cómo han ido aumentando en los manuales de Hacienda Pública los capítulos dedicados al ingreso y los capítulos dedicados al gasto. El lanzamiento de esta edición contó con la presencia del ministro saliente de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el rector de la Universidad Externa de Colombia, Juan Carlos Senado, quienes participaron en un conversatorio sobre Hacienda Pública, Política Fiscal y Monetaria. Es un handbook. Los americanos tienen el handbook de comercio internacional, el handbook de... ¿Qué es eso? Es un manual en que está compendiado como el conocimiento de todos los temas relevantes de determinado campo del saber. Y el doctor Juan Camilo ha logrado hacer esto aquí. Esta edición que aborda la historia y la teoría general de los ingresos públicos, los rasgos generales de los principales tributos nacionales, temas presupuestales de la deuda pública y un análisis de la reciente reforma al régimen de regalías es fruto de varios años de catedra universitaria en torno al inmenso tema de Hacienda Pública y del propio ejercicio del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, hace algunos años como ministro de Hacienda.